Nosotros que estamos a 40 kilómetros de Villa María, este ecógrafo viene a solucionar mucha salida de la ambulancia para por lo menos hacer las primeras actuaciones de los médicos para saber, para diagnosticar a los pacientes. Así que es muy importante, muy pero muy importante. Y aparte nos faltan otras cosas en el dispensario, pero de a poquito lo vamos a ir mejorando. Pero realmente le estoy muy agradecido al ministro por este aporte que nos hizo el municipio. Realmente hay que ser consciente y la realidad es que es un gobierno muy federal, ¿no? Porque no mira colores políticos, he estado en actos en distintas localidades, ciudades de otro signo político y han recibido muchísimas cosas también de parte del gobierno de la provincia. Nosotros, ya recién se lo acabo de decir al ministro, que nos haría falta un aparato de rayos, ¿viste? Tenemos toda la sala equipada para los rayos X, así que en un futuro sería importante de que podamos tener un aparatito de rayos X para también hacer placa de una quebradura simple, de una mano, un pie, una pierna, ¿viste? No, de alta tecnología, de alta complejidad, pero sería muy importante para los pueblos chicos en Alto Alegre un equipo de rayos.